Ángel, un saludo de Mauricio y Pedrosa. A mí me tocaba ir a Lastras cuando despuntabas con el San Luis en el arranque de tu carrera. Pero me queda siempre una duda. Cuando ves la camiseta del América en frente, tú fuiste campeón de goleo con el América en el clausura 2011, pero parece que tu paso por América siempre estuvo envuelto en polémica, en discusiones, sin hablar de tu salida. Se te acusó de cosas muy serias adentro del vestidor del América. Cuando juegas contra las águilas del América y ves la camiseta amarilla en frente, ¿qué sientes? Es algo muy bonito. Es como si ves al amor de tu vida después de muchos años. Todas las veces que veo la playera del América en frente, obviamente se me enchina la piel. En el América es donde se hicieron mis hermanos, me hice yo, me enseñaron, me guiaron. Y sí, como lo dices, también mi salida no fue lo más grato, pero tampoco yo creo que una situación así va a manchar los, creo que 10, 12 años que estuve en la institución. Hace poco ahí comentaba que fui campeón en todas las categorías de fuerzas básicas, de profesionales. Fui campeón de goleos también en segunda división, fui campeón de goleos en primera división. Entonces, yo creo que son cosas muy bonitas que me quedo en el corazón y que son, o sea, inolvidables. Obviamente para mí el América es el equipo que me vio nacer, que me hizo como futbolista. Y todo lo demás que ha pasado en mi carrera lo he disfrutado como profesional, pero como aficionado y como en su momento a lo mejor me pudieron contemplar como referente del Club América. Simplemente también lo disfruté. Ángel. Ángel, me tocó hacer el partido de Veracruz que jugaron de Copa Puerta Cerrada y hay algo que te quería preguntar, porque al no haber público se escucha todo lo que se dice en la cancha y hay una percepción de ti. No digas lo que escuchaste. No, 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 pero va a ser algo bueno, va a ser algo bueno. Bueno, me sorprendió el liderazgo que ejercías sobre todos tus compañeros. O sea, si esto fuera fútbol americano hubiera sido un mariscal de campo y me da impresión que ese era un nivel de madurez que tal vez poca gente se hubiera imaginado que tenías. ¿Qué cambió en ti o qué ha representado estar en Veracruz que te has vuelto un referente y un líder que pega gritos, instrucciones, tira, mueve, pásala, recorre? ¿Te imaginabas llegar a este punto en tu carrera en Veracruz como lo has hecho? Gracias, gracias. Y fíjate que es algo importante porque desde muy chavo lo he hecho y siempre he sido así. Lo que pasa es que de repente también la edad no te da ese peso dentro de un equipo, puesto que hay jugadores mayores que también son líderes y que ellos de repente manejan esos hilos de los equipos. Entonces ahora en el partido de Copa, en los partidos que hemos tenido ahí contra Puebla y contra Rayados, me ha tocado y también con el cambio de posición porque me han puesto en una posición que no estoy muy acostumbrado. Sí la he jugado, la jugué también en América, también ahí compartí con Pavel Pardo unos minutos, le aprendí mucho y creo que eso me ayudó. Ahora también el problema del equipo, también necesita de repente alguien que pueda poner o ayudar en algún orden dentro de la cancha y pues yo de repente tomo esa batuta que es lo que me gusta. Entonces también aumentándole la madurez, como tú dices, de los años de la carrera, también creo que uno tiene que aportar y compartir junto con los jóvenes lo que uno puede ser dentro de la cancha y ayudar al equipo en lo que más pueda.